Hola a todos espero se encuentren bien con mucha hambre pero con ganas de preparar estas deliciosas y ricas tostadas de huevito de cerdo que son una ricura realmente realmente se me está haciendo agua la boca de mientras que les hago la introducción pero son muy fáciles de hacer muy práctico que es hacer estas tostadas de cuerito bueno vamos a empezar pero antes de hacerlo les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan y que si les gustó este vídeo me regalen una manita para arriba y para todas las personas que van llegando bienvenidos espero que este vídeo les sirva de utilidad ahora sí sin más pausas vamos a comenzar bueno voy a empezar a listarles los ingredientes aquí tengo tostadas estas yo las compré están hechas son aproximadamente 8 tostadas si no tienen tostadas lo que pueden hacer es con una con las tortillas freírlas en el aceite y les da el mismo resultado yo solamente los hice por simplicidad una cebolla pequeña una libra de cueritos los míos estaban en vinagre este ya están listos para comerse lo único que hice es sacarlos del bote enjuagarlos y están listos para prácticamente comerse un jitomate una taza y media de repollo verde el mío ya lo piqué si este lo piqué si se pueden fijar está muy delgadito entonces así de esta forma sabe un poco mejor pero como ustedes les guste siempre es cuestión de gustos una taza y media tres limones pequeños aquí tengo cuatro chiles de árbol esto es opcional si no les gusta la salsa picosa o si no le gusta el picante lo pueden omitir completamente media cucharadita de orégano seco y una cucharadita de sal en esta ocasión estoy utilizando sal rosada pero la que ustedes tengan o la de su preferencia está perfecta bueno qué es lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es picar nuestra cebolla para ponerla a que se afloje un poquito con el limón déjenme les muestro que la media la había pelado son simplemente en rebanaditas delgaditas lo más delgadito que puedan hacerlas yo aquí voy a utilizar la mitad si ustedes quieren utilizarla todo como siempre yo les digo es cuestión de gusto simplemente presionamos para que se desgaje un poco más y así los se pueda les pueda llegar el jugo de limón y de esa forma pues sea se fermente ya entonces a la retiro la pongo en el mismo platito que tenía lo que sigue es cortar mis limones mucha gente los pone a que se cubran completamente con el limón pero no es necesario realmente es cuestión de gustos yo los míos solamente me voy a asegurar que toda mi cebolla esté cubierta con el limón pero es todo no la voy a dejar que éste se cubra completamente ahora que hago de la sal que tenía simplemente una pizquita muy pequeño con lo que agarran con sus dedos un poquito es todo y la retiramos para dejarla que se fermente un poquito ahora lo que sigue va a hacer que vamos a coser nuestro jitomate bueno yo aquí que tenía mi agua precalentando lo único que voy a hacer es poner mi jitomate y mis chiles una vez más este paso es completamente opcional bueno ya quien yo ya esté viviendo este aproximadamente de 10 a 15 minutos depende de su estufa y me estaba a temperatura un poco alta entonces éste es cuestión de cuánto tiempo tengan ustedes para hervirlos pero aproximadamente de 10 a 15 minutos bueno el segundo paso que vamos a hacer es moler la salsa el jitomate como pueden ver yo así es como quedó después de que ya se enfrió entonces este lo que voy a hacer es ponerlo en mi licuadora para poder molerlo como se pueden dar cuenta yo le quité algo de agua simplemente le dejé lo de una taza de agua no más porque realmente no necesita más entonces lo que vamos a hacer es molerla así como está pero antes de molerla le vamos a poner el resto de la salsa y aquí mi salsa ya estuvo entonces lo único que voy a hacer es ponerla en un plato no sé si recuerdan la cebolla no la vamos a juntar todavía porque no ha pasado lo suficiente para que se afloje un poquito más la cebolla tiene que por lo menos fermentarse por una hora si es más dos horas está bien pero por lo menos una hora bueno ahora simplemente la vamos a vaciar este plato y simplemente lo vamos a poner en el refrigerador si quiere mientras que pasa la hora de que la cebolla se está fermentando bueno voy a retirarla y la voy a meter a mi refrigerador mientras que eso pasa vamos a cortar los cueritos porque realmente miren así es como viene y es realmente pues así no lo podemos hacer verdad entonces simplemente los cortamos en pedazos pequeños o como a ustedes les guste miren yo los voy a dejar de este tamaño cuadritos pequeños bueno ya pasó en mi caso ya pasaron dos horas de que tenía mi cebolla fermentando entonces lo único que sigue es ponerla en mi salsa y aquí lo pueden probar por si de repente le falta un poco más de sal como les digo esto siempre es a cuestión de gustos entonces aquí también le voy a poner un poquito de mi orégano porque le da un sabor porque si lo hace les va a gustar muy rico que le da el sabor bueno entonces ahora sí ya como ha pasado ya tenemos todo listo vamos a ensamblar nuestras tostadas bueno aquí ya voy a empezar con mi tostadas son muy sencillas de prepararse realmente no hay mucho trabajo o sea simplemente con sus manos o una cuchara yo siempre siento que mis manos ya me las había lavado son mi mejor herramienta entonces ahora lo que sigue es mi repollo o mi col como le llamen tenemos bastante si les gusta de lo contrario pues pueden omitirlo pero miren qué bonito este color está agarrando créanme literalmente se me está haciendo agua la boca bueno y mi salsita que no falten la cebollita bueno miren qué simple es ya tenemos una comida aquí una merienda tal vez o para lo que a ustedes se les antoje bueno yo ya con esto me despido espero que este video les haya servido de utilidad y nos vemos en la próxima no se les olvide regalarme una manita para arriba si les gustó el video cuídense mucho y hasta la próxima adiós no se les olvide que 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 no se 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 olv